1, 2, 3, 4 Por eso los he odiado todos estos años Muy buenos pero buenos días Bienvenidos a nuestro devocional matutino para jóvenes Hoy 27 de marzo te doy la bienvenida y te mando un muy fuerte abrazo hasta donde te encuentres Espero que hayas tenido una gran noche y estés listo para un excelente día con toda la actitud Vamos a comenzar nuestra reflexión dando lectura a 2 de crónicas capítulo 3 versículo 2 Ustedes mismos son la única carta de recomendación que necesitamos Una carta escrita en nuestro corazón, la cual todos conocen y pueden leer Transformación extrema es el título de hoy Toda la congregación escuchó con asombro su testimonio aquella mañana de sábado He vivido toda la vida en la casa de frente de esta iglesia Desde niño, mi abuelo y mis padres me enseñaron que la gente más peligrosa sobre la tierra son los adventistas Por eso los he odiado todos estos años Me dediqué a observarlos, escondido desde mi casa usando binoculares Tratando de descubrir las razones por las que mi familia tenía un concepto tan terrible de ustedes Presté atención a sus prédicas Escuché desde mi casa atentamente cada una de sus enseñanzas todos estos años Los vi salir a visitar Los seguí tratando de encontrar lo malo en ustedes cuando frecuentaban los barrios pobres Fui a sus brigadas de salud Estuve de cerca en sus campañas de donación de sangre Vi cuando llevaban juguetes a los niños pobres en diciembre Los vi repartir alimentos a la gente de la calle Después de observarlos por mucho tiempo Descubrí que los sentimientos que estaban en mi corazón hacia ustedes se habían marchado Ahora los conocía mejor que nadie Los empecé a admirar Por eso cuando escuché los anuncios de la campaña que pensaban realizar Me motivé a venir El sábado pasado los vi salir de dos en dos a repartir los volantes Y desee recibir uno Entonces una pareja de jóvenes cruzó la calle y tocaron la puerta en mi casa Cuando abrí me dijeron como si yo no lo supiera Somos sus amigos Los adventistas Nuestro templo está enfrente de su casa Tenemos una campaña de evangelismo que comienza esta noche Y nos encantaría tenerlos con nosotros Y se marcharon En la noche entré a la iglesia Y supe que ya no podría salir más Por eso estoy ahora en este bautisterio Porque he decidido entregar mi vida a Jesús Ahora soy un nuevo hombre ¿No te parece maravillosa la forma en que Dios transforma nuestra vida? Pero hay un detalle que me llama la atención El mundo nos observa Por eso Arroba10 te invita hoy a vivir una vida íntegra Pues el mundo te observa Hoy tus acciones pueden contribuir en el cambio extremo que Dios desea realizar en algún corazón Mi querido amigo Ojalá que tu deseo hoy sea que tu vida refleje algo de Jesús Que las personas que te conozcan puedan saber que eres diferente Que puedan reconocer en ti este amor que Dios y Cristo ha puesto en tu corazón Espero que ese sea tu deseo también Este es el mensaje de Arroba10 para ti Nos encontramos mañana ¡Suscríbete al canal! Gracias.